Muy buenas, para la Universidad Estatal a Distancia UNED es un gusto hacerles partícipes de este espacio, Preguntas desde los Territorios para las Personas Candidatas a la Vicepresidencia de la República. Desde la Universidad consideramos que es un espacio relevante en la medida que permite el voto informado y el diálogo constructivo con este importante cargo de elección popular en la segunda ronda electoral del próximo 3 de abril. Escucharemos inquietudes, voces y opiniones de costarricenses a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objetivo de que usted se informe de la forma más positiva posible para tomar su decisión en la segunda ronda electoral. Así que, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Particularmente el tema de la gestión del recurso hídrico y su impacto en la utilización de actividades productivas, así como el impacto generado por la pandemia del COVID-19 en actividad turística, parecen ser varias de las interrogantes más importantes que tienen los vecinos y vecinas de esta región para las candidaturas a la vicepresidencia de la República. Escuchemos. ¿Cómo va a ser el nuevo gobierno para resolver de una vez por todas la empleabilidad en el sector turismo, que fue uno de los más golpeados en la pandemia? Y hasta el momento no hemos logrado salir adelante. Mi pregunta sería esa. En el programa 911, que es el programa que hemos presentado como un programa de emergencia para la recuperación del empleo, uno de los sectores prioritarios es justamente turismo, porque es el sector que lleva empleo, sobre todo a zonas rurales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, en primer lugar se necesita aumentar la demanda, es decir, necesitamos aumentar la cantidad de turistas que vienen a Costa Rica y la cantidad de costarricenses que pueden vacacionar. Por eso hemos planteado un programa muy concreto que tiene que ver justamente con atraer nuevas líneas aéreas y traer más visitas a Costa Rica, promoviendo a Costa Rica como un destino seguro. Y a la par de ello, necesitamos apoyar al productor, sobre todo al empresario turístico, de dos maneras. Por un lado, necesitamos atender el problema financiero. Hay empresas que están sobredeudadas y actualmente no les está alcanzando para pagar la cuota al banco. Entonces, necesitamos replantear esos préstamos para que estén en condiciones más largas, con tasas más bajas, de modo que la cuota pueda bajar y las empresas puedan hacerle frente a ese tema de liquidez. A la par de eso, necesitamos bajar costos. ¿Cómo se hace eso? Hay varias medidas en el programa. Una, por ejemplo, es el pago de cargas sociales por el tiempo laborado de las personas. Eso ayuda a formalizar a las personas, reduce los costos de las empresas y aumenta la base de personas que se inscriben en la caja. También se necesita mejorar en el tema, por ejemplo, de tarifas eléctricas, que en el caso del sector turismo es muy importante. Entonces, estamos proponiendo una serie de medidas para bajar la tarifa, incluyendo el uso de energía solar y de otras fuentes renovables, para que eso disminuya el costo de la electricidad. Hay que trabajar también en preparar el talento en las regiones, para que hayan personas que hablan inglés, que tengan certificaciones en el campo del turismo, y trabajar más de la mano con el ICT para promover nuevos destinos en Costa Rica. Entonces, de la combinación de las dos cosas, por un lado, aumentar la cantidad de turistas, reducir los costos y mejorar la programación y la promoción en esas regiones. El sector turismo efectivamente ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, debido al cierre de aeropuertos, a los aforos, tanto en hoteles como en lugares de comidas. Aquí no se puede hacer mucho, hay que esperar a que la pandemia ceda y nos permita volver a activar este sector. El sector en general ha gozado de mucho dinamismo. Antes de la pandemia teníamos alrededor de 3 millones de turistas que venían al año. En este momento estamos en un millón. Nos falta todavía dos tercios del camino para volver al nivel que teníamos antes. En general, el país está muy bien preparado para recibir de nuevo a los turistas que venían visitando, e inclusive para aumentar todavía el flujo de turismo. En la parte aeropuertaria, nosotros vemos el plan para hacer un aeropuerto internacional en Limón y otro en la zona sur. Con eso tendríamos uno grande para el Valle Central y tres en las zonas regionales más importantes del turismo. Esto por cuanto la nueva tendencia es que el turista no quiere viajar muchas horas una vez que llega al país en bucetas o en buses hasta su lugar de destino. Entonces tenemos que acercarle el destino a su lugar de aterrizaje. Esto es algo que ya el MOP tiene en sus planes, pero lleva mucho tiempo en los cuales no ha podido hacer realidad este plan y este esquema. Ojancha, Liberia, La Cruz, Cañas son algunos cantones que enfrentarán una reducción de hasta el 35% en sus lluvias para el 2050, como un efecto directo del cambio climático. ¿Qué acciones promoverías para generar una capacidad productiva dinámica en nuestra provincia y que a la vez sea sostenible? ¿Y cómo integrar a los actores comunitarios en el proceso? Este es un aspecto vital para la región Chorotega. Es una limitante para el desarrollo económico de esta región que es muy productiva y tiene muy buenas condiciones en la parte agrícola. Sin embargo, para la parte turística es de vital importancia tener suficiente agua para abastecer las necesidades humanas. Esto lo haremos con los canales del oeste que ya están planificados en este momento, pero hay que llevarlos a la realidad. El otro tema son los pozos, que también existe presencia en la provincia de Guanacaste, donde se pueden extraer suficiente agua para las actividades humanas. Estos son proyectos que ya están planificados, pero que lamentablemente todavía no se han podido llevar a la realidad. Bueno, el tema del agua es una de las principales preocupaciones que tenemos en el caso de Guanacaste y sobre todo por el impacto que va a tener el cambio climático. Hay estimaciones que al 2050 van a haber situaciones incluso de riesgo de desertificación de una parte de Guanacaste. Entonces, el agua es un recurso esencial no solo para la vida de las personas, sino también para la producción y para la economía local. Uno de los programas tiene que ver con, hay un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que justamente tiene que ver con un sistema de irrigación y de uso de las aguas del río Tempisque, para poder llevar justamente agua a regiones que hoy están enfrentando ese faltante y sobre todo esa barrera para crecer. Estamos también trabajando y es muy importante impulsar las asadas y las formas comunitarias de organizar el servicio de agua. Y en eso el tema de la economía social es muy importante. Las asadas son una forma de organización de las comunidades en donde de manera colaborativa pueden atender estas necesidades que las comunidades tienen. Bueno, y también es importante rescatar acá que una de las propuestas que tenemos que transita por todo el programa de gobierno con una visión que tiene que ver con derechos humanos, tiene un componente importantísimo para que las mujeres puedan emprender con posibilidades de crédito, de emprendimientos, fortalecimiento de instituciones como el INAHU, como el INAH. Y esta es una manera de diversificar y de llevar otras propuestas y otras oportunidades de desarrollo para la región. Es muy, muy importante esa visión de la economía, de activación de las mujeres para producir en la economía. Es importante porque hasta nos puede hablar de lo que a veces se deja de lado, que es el bono de género. Así que extender la producción, extender las posibilidades para mujeres también es una propuesta. La región Huétar Norte de Costa Rica agrupa cuatro cantones del norte de la provincia de Alajuela y al cantón de Sarapiquí. En ellas vamos a escuchar varias consultas de los vecinos y vecinas de estos territorios. Particularmente la comunidad Malecu, que se asienta en el cantón de los chiles, tiene importantes consultas con respecto al tema de posesión de tierras en esta región. Asimismo, los vecinos y liderazgo comunitario de Santa Rosa de Pocosol plantea la necesidad de propiciar un ordenamiento territorial en la región. Escuchemos la respuesta de las personas candidatas a la vicepresidencia de la República a este respecto. Nosotros nos ubicamos en el cantón de Huatuzo, provincia de Alajuela. Nosotros nos denominamos o nos llamamos Malecu y somos una de las ocho etnias que actualmente existe en nuestro país. Nuestro territorio está conformado casi por 3.000 hectáreas. Sin embargo, el 80% de este territorio está en manos de personas no indígenas. Actualmente nosotros nos cubrimos la ley 6.172, la cual es la ley indígena, que en su artículo 5 expresamente dice que el gobierno tenía que indemnizar a las personas no indígenas o bien entregarle la tierra a los indígenas. Sin embargo, hasta el día de hoy y desde que se creó la ley en el 77, no se ha podido hacer absolutamente nada sobre ese artículo o se ha hecho muy poco. En algunos casos, para poder recuperar una parte de nuestro territorio, se han llevado procesos hasta de 10 años y procesos judiciales, la cual nos han pedido a nosotros muchas veces tener nuestra producción por subsistencia o bien manejar otro tipo de producciones. Para ustedes, que serán los futuros vicepresidentes de nuestro país, les quiero hacer la pregunta muy directa. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen de llegar al gobierno? ¿Cuál sería el plan más inmediato para que esta ley se pueda cumplir al 100% y específicamente el artículo 5? El mecanismo de evolución de tierras está muy claramente establecido en la ley indígena. Aquellos no indígenas que han adquirido antes de 1977 sus tierras deben ser expropiados. Todos los que recibieron o adquirieron sus tierras después de esa fecha, después de la vigencia, entrar en vigencia de la ley indígena, ellos deben abandonar sus tierras debido a que adquirieron de forma no legal esas tierras. En eso estamos claros y el mecanismo que nosotros pretendemos aplicar es el que se ha utilizado con la etnia Kavécar, en la cual se hizo un registro de indígenas. Y solo estos indígenas tendrán derecho a habitar en los territorios indígenas. Esto ha sido un plan piloto, ha sido exitoso en ese territorio y nosotros pretendemos seguir en esa línea. Al mismo tiempo es el INDER, la institución que debe pagar las expropiaciones en los casos donde este sea el mecanismo que procede. Ellos tienen fondos para este programa, sin embargo, no ha sido una prioridad en estos últimos gobiernos el avanzar en este programa para la devolución de las tierras a los indígenas. Bien, vamos a ver, varias cosas. No solamente la ley indígena, también se trata del convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas. Aquí lo primero que hay que hacer es propiciar diálogo. No ha habido diálogo, ha habido un conflicto sostenido en el tiempo por el tema de la ocupación de tierras de las personas no indígenas, como dicen los mismos pueblos autóctonos, y en esto tenemos que avanzar, como decía primeramente, propiciando diálogo, propiciando encuentros, sentarse a una mesa de negociación real. La otra cosa, además, es que es tan importante el tema de los pueblos indígenas que nosotros, por primera vez en la historia de este país, tenemos elegida ya una diputada que es indígena, es el segundo o tercer lugar por Punta Arenas, la diputada ya electa, doña Sonia Rojas, que tiene una agenda muy robusta con temas que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas, y este, precisamente, el cumplimiento de la ley, el avanzar en diálogo, en avanzar en negociaciones, es una de las prioridades de la agenda de doña Sonia, sin duda. Como frontera, estamos muy preocupados. En este caso, nosotros pertenecemos a los distritos de Cutris y Pocosoy, y es que los problemas de accesibilidad, recursos de primera mano, y sobre todo, todo lo que tiene que ver con los flujos migratorios, nos ponen a nosotros en una condición de la necesidad de la coordinación interinstitucional. Y es ahí, justamente, donde radica la pregunta. ¿Tienen los vicepresidentes y candidatos a la República contemplado dentro de sus planes de gobiernos la necesidad de un ordenamiento territorial que sea articulado e integral, y sobre todo, que propicie el respeto a la ruralidad? Es una de las preguntas que más ha sonado dentro de los foros de conversación, y justamente que busca que nuestras organizaciones comunales tengan, justamente, analizado hacia dónde vamos, tanto con los planes reguladores municipales, y del ordenamiento territorial desde la centralidad. Nancy, un placer saludarte, y me alegra mucho que sigas liderando esa asociación. Ese tema del ordenamiento territorial es uno de los temas fundamentales para el desarrollo productivo de un territorio, pero también para la convivencia con el ambiente, para el desarrollo humano, de manera ordenada y sostenible, y en el marco de los planes de desarrollo que hemos estado proponiendo, que tienen que ver, básicamente, con el enfoque territorial, en donde queremos acercar, tanto a las universidades como al sector privado, a las municipalidades y a las organizaciones locales, como la asociación de desarrollo que está liderando, ese esfuerzo de juntar a las partes para, justamente, integrar esas visiones y poder generar esos planes de desarrollo, y sobre todo, los planes de ordenamiento territorial, incluyendo los planes reguladores que son esenciales, son una prioridad de nuestra administración, y por eso se ha propuesto este enfoque basado en la participación, pero también este enfoque basado en las apuestas de desarrollo productivo, cuál es la vocación productiva, por ejemplo, de la zona norte-norte, y esa vocación productiva tiene que reflejarse, justamente, en esos planes reguladores. Bueno, y también ahí, Álvaro, es importante que uno de los clamores que hay en las comunidades que visitamos, a donde vamos siempre a escuchar necesidades y a plantear posibilidades de soluciones en conjunto, vemos la necesidad de estas personas de sacar del Valle Central una serie de actividades, regionalizarlas, por ejemplo, en el caso de la educación, es regionalizar la educación, llevar las políticas públicas de poblaciones específicas, como personas con discapacidad, como el tema de la cultura, ahí es importante el aporte de estas asociaciones, va a ser muy importante convenios con diferentes organizaciones, como parte de llevar esa cultura del Valle Central que ha estado mal, que ha dejado las regiones aparte, llevarla a las diferentes regiones del país. Los responsables para los planes de territorialidad son las municipalidades. Hace más de 40 años existe el IFAM y aún hoy existen muy pocas municipalidades que tienen un plan regulador urbano. Esto es una deficiencia que se ha mantenido durante décadas y que ya debe irse terminando. Las municipalidades tienen que tener un plan regulador para poder ordenar el territorio. Ese es el instrumento que prevé nuestro marco regulatorio para lograr ese ordenamiento. Y el IFAM en un gobierno nuestro estará abocado a lograr que en cuatro años todos los municipios cuenten con un plan regulador. Sin este plan ellos no pueden ordenar el territorio. Pero esto ya tiene que terminar. Es inconcebible que Costa Rica tenga en este momento nada más como 20 cantones con un plan regulador. Y eso desde una ley de planificación urbana que tiene por lo menos 40 años de estar vigente. La región Huetar Caribe de Costa Rica agrupa los seis cantones de la provincia de Limón. Desde esta región se generan dos preguntas relevantes para las candidaturas a la vicepresidencia de la República. La primera tiene que ver desde Ciczaola con el tema de tenencia de la tierra y producción agrícola. La segunda pregunta generada por un representante de la comunidad indígena Bribri de la zona nos habla del lamentable tema de la violencia que está experimentando esta comunidad. Escuchemos cuáles son las propuestas de las personas candidatas a la vicepresidencia de la República en relación con lo planteado por los vecinos y vecinas de la región Caribe de Costa Rica. ¿Qué tienen en agenda en temas de agricultura, cultura y tendencias de tierra en la zona de Ciczaola, frontera con Panamá y en el desarrollo que ocupamos en esta zona? Bueno, tal vez, Evelyn, para empezar con el tema de cultura y luego cederle la palabra a Álvaro, nosotros estamos pensando seriamente en robustecer el Ministerio de Cultura y ir poco a poco devolviéndole el presupuesto que se le ha estado disminuyendo. Estamos pensando más allá de llevar actividades que van un ratito de cultura y luego se retiran. Estamos pensando en desarrollo en las comunidades con los pueblos originarios. Estamos pensando en actividades culturales propias de cada región y para eso una de las propuestas es robustecer el SINAR, no solamente para el componente de educación, sino también para usarlo como un canal para distribución y para divulgación de la cultura. Tenemos planes regionales con diferentes equipos y grupos para llevar la cultura costarricense a todos los rincones del país y una vez más, lo que decía antes, descentralizar, sacarlo bastante del Valle Central y creo que será una apuesta muy importante porque el sector cultura en estos últimos años ha estado sumamente golpeado y hay muchísimos proyectos que se pueden llevar a cabo y sacarlo a las diferentes regiones del país. Esta es una. Y adicionalmente es muy importante el tema del ordenamiento del territorio. En el Caribe en general tenemos un gran problema porque hay mucha incertidumbre sobre la tenencia y la tierra. Hay ausencia de planes reguladores, incluyendo cómo se regula la zona del litoral y eso genera también incertidumbre y las personas a veces no pueden emprender justamente por esa restricción. Entonces, hay recursos, por ejemplo, a través del Fondo Verde, que se estaban utilizando para el impulso de los planes reguladores y se podría eventualmente también con los mismos recursos del Canon de Hamdeva apoyar para que esos planes reguladores se realicen a la brevedad posible y que ese ordenamiento también fomente el desarrollo productivo de las comunidades, incluyendo por supuesto Six Aola. El principal problema del sector agropecuario es la comercialización. Aquí hay un gran déficit de parte del Estado. Tenemos tres mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios. El Senada, que existe en Heredia y en Liberia, el PAI, el Programa de Abastecimiento Institucional y las Ferias del Agricultor. Los tres programas tenemos que rescatarlos. No están funcionando correctamente. Hay muchos intermediarios que son los grandes ganadores de estos mecanismos de comercialización y no están llegando a los agricultores. El otro gran tema en el agro es el financiamiento. Lamentablemente, el financiamiento únicamente llega cuando las personas tienen garantías. No se evalúan los proyectos. La viabilidad del proyecto y la calidad del gestor del proyecto. Este es un déficit que lamentablemente no se solucionó con la Banca para el Desarrollo. Pero nosotros estamos decididos a aplicar un esquema en el cual los pequeños agricultores se pueden unir, ya sea en asociaciones o cooperativas, y van a tener un acompañamiento en la parte de gestión y financiamiento para que ellos puedan comercializar en forma directa sus productos. Y ahora, Evelyn, usted representa una región que es riquísima en cuanto a identidad cultural. La cultura en sí engloba todo lo que son principios, lo que son los valores, las tradiciones y diferentes manifestaciones que ustedes pueden exponer. Pero, ¿qué ha sido el problema de siempre? Que muchos de estos tipos de manifestaciones culturales se han quedado en la GAM. Este tipo de democratización, por decirlo así, a nivel país y sobre todo regionalización de lo que ustedes tienen es importante y hemos pensado en eso. ¿Cómo? Principalmente exponiendo de alguna manera encadenamientos como con la economía naranja donde la parte que ustedes exponen de su identidad cultural, ya sea la gastronomía, la artesanía, entre otros, puede generar un vínculo ya sea con lo que ustedes tienen de turismo y así poder atraer este tipo de consumo accesible a las personas y sobre todo lo que es el turismo comunitario. Entonces, tenemos un plan para ustedes, solamente ocupamos dinamizar mediante la economía naranja el consumo de lo que es las actividades culturales. Ustedes que aspiran sentarse al gobierno, llegar a la casa presidencial, su plan de gobierno que dice con respecto al atropello, a la violencia que tenemos, que sufrimos nosotros los indígenas día a día con la parte de la tierra, ¿verdad? Eso que se ha venido agravando cada día más y más y yo creo que Paraná hay un secreto de lo que está pasando o sucedió y sigue sucediendo en el sur. Yo me pregunto, ustedes, ¿qué dice su plan de gobierno? ¿Qué esperanza nosotros podemos tener con ustedes para que este tipo de cosas no se siga dando? Y bueno, yo los dejo en sus manos porque en realidad eso nos preocupa cada día más y más y esperamos poder encontrar una solución en ustedes. Muchas gracias. Yo vivo en el cantón de Mora, ahí tenemos un territorio llamado Quitirricí, yo conozco este problema de primera mano y efectivamente nosotros no modificaríamos la ley indígena, procederíamos únicamente a aplicarla tal y como está prevista ahí, haciendo los registros de los indígenas para saber quiénes son los que pueden tener propiedad en los territorios indígenas. aquellos no indígenas que adquirieron sus tierras antes del 77 deben ser expropiados, para eso hay fondos en el INDER y los que lo adquirieron después o en caso de que se haya ampliado el territorio puede haber fechas posteriores, ellos tienen que abandonar las tierras tal y como ya lo han dicho los tribunales de justicia de Costa Rica. esa sería nuestra propuesta aplicar la ley indígena. Sí, muchas gracias Dani, esta pregunta es importante, antes nos referimos un poquito a ella, quiero decirle que el cumplimiento de la ley indígena, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT son muy importantes, son prioritarios y están en el programa de gobierno que hemos planteado, claro que sí, hay que intervenir de inmediato con el tema de la violencia, hemos planteado mesas de diálogo o una mesa amplia de diálogo, aquí se necesita un diálogo nacional, no es un tema de seguir propiciando la violencia sino buscar un punto de encuentro en el que el gobierno de la república entre decididamente en este tema, entre decididamente a propiciar el diálogo a entender y garantizar los derechos de los pueblos originarios y uno de esos avances que ya hemos tenido es por ejemplo que dentro de la fracción legislativa de liberación nacional hay una diputada indígena que tiene una agenda robusta en la que incluyen varios temas para las poblaciones originarias y que incluye también el tema del diálogo para la recuperación de territorios y que se detenga la violencia, definitivamente es una prioridad del próximo poder ejecutivo la situación tiene que cambiar ha habido una pasividad bastante preocupante y eso definitivamente lo vamos a cambiar adicionalmente es muy importante trabajar en el empoderamiento productivo por ejemplo en el caso de Talamanca el cultivo del plátano la comercialización del plátano es absolutamente injusto a las personas que lo producen y lo cosechan reciben una parte muy pequeña del valor de ese producto entonces necesitamos mejorar los canales de comercialización para que aprovechando esas tierras y esos territorios indígenas las personas puedan progresar a partir del trabajo que realizan en la agricultura mejorando los canales de comercialización la región brunca de Costa Rica ubicada en el extremo sur incluye cuatro cantones del sur de la provincia de Punta Arenas más el cantón de Pérez Celedón en esta región al sur del país surgen varias interrogantes para las personas candidatas a la vicepresidencia de la república en este caso se pregunta por un lado en relación con el tema de la pesca artesanal y su posible regulación y también se consulta en relación con el tema del tratamiento de aguas residuales y la gestión del recurso hídrico veamos a ver qué tienen que decir las personas candidatas a la vicepresidencia de la república en relación con las consultas generadas por los vecinos del sur del país la pregunta sería en qué nos podría resolver ver como candidatos a la presidencia si llegarían a quedar con el asunto de las licencias de pesca artesanales y también la otra pregunta sería cómo ayudarnos a construir un centro de acopio aquí en Ciudad Cortés que tanto se necesita esas serían mis preguntas muchísimas gracias nuestra propuesta es muy clara los pescadores artesanales deben tener su licencia debemos tener áreas de pesca en las cuales junto con las cuotas que habría que introducir impidan que haya una sobrepesca eso es lo más importante porque si no estamos hipotecando el futuro de nuestros pescadores no podemos sobrepescar esto es introducir una pesca sostenible en el tiempo porque de lo contrario tendríamos un beneficio hoy para tener una gran afectación a futuro los pescadores artesanales por lo general son muy cuidadosos con sus artes y nosotros los vemos con muy buenos ojos los centros de acopio es otra vez el mismo tema de la comercialización que los pescadores han adolecido durante décadas estos centros de acopio los podemos ver desde el INDER el INDER tiene muchos recursos para entrar en esta en esta actividad segundo INCOPESCA va a obtener el estatus de ministerio ya es hora de que tomemos en serio los problemas de nuestras costas y ahí es donde vamos a fortalecer al INCOPESCA para que vuelva a funcionar en el tema de la pesca de arrastre seguimos con la misma política que en este momento tiene el país que es un arte que hace mucho daño al mar a nuestra riqueza pesquera y no la volveríamos a introducir bueno muchísimas gracias doña Rufina en el tema específicamente de pesca y el tema de las licencias hay una gran cantidad de situaciones que hay que resolver en primer lugar necesitamos fortalecer INCOPESCA para que pueda hacer la labor que le toca de manera más eficiente necesitamos ayudarle a las personas que están en la pesca para mejorar las artes de pesca mejorar los equipos y la tecnología que utilizan mejorar la sostenibilidad de los procesos y para eso lo que hemos planteado es utilizar los fondos del crédito del Banco Mundial hay 75 millones de dólares de los cuales vamos a destinar 25% para apoyar a personas como usted doña Rufina para que puedan justamente mejorar la productividad de la actividad mejorar la sostenibilidad estamos planteando por ejemplo también el pago de servicios ambientales por el cuido del mar incluyendo cultivo de coral por ejemplo el cuido de los manglares y que a través de esas actividades que son buenas para el ambiente y buenas para las comunidades que las familias que están en el sector pesquero se puedan beneficiar al INCOPESCA hay que hacerle reformas importantes y queremos darle rango de ministro a quien está al frente del INCOPESCA para que las decisiones sobre el tema del mar puedan ser tomadas en el más alto nivel de dirección del gobierno no es posible que en Costa Rica el estar frente a un recurso tan valioso como el mar que tenemos 10 veces más mar que tierra signifique una condena a la pobreza la pobreza no puede ser que siga reproduciéndose frente a un recurso tan valioso como el mar y por eso necesitamos hacer un uso racional del mar para que del mar salgan los recursos para beneficiar el ingreso a las familias esa reconversión de la flota pesquera esa mejora de las condiciones y de las artes que se utilizan en la pesca artesanal son fundamentales para que las mujeres como usted puedan mejorar su condición los centros de acopio son fundamentales para mejorar la comercialización y el precio que ustedes pueden obtener por el producto que sacan del mar entonces la construcción de centros de acopio es parte de lo que se puede desarrollar con estos créditos con este crédito que tenemos con el Banco Mundial Costa Rica es un país privilegiado con una riqueza impresionante en agua sin embargo hacemos un uso de este recurso como si fuera inagotable estamos usando el agua y vertiéndola en el suelo y en los cauces naturales sin tratamiento entonces mi pregunta es ¿qué prioridad tiene para su equipo de gobierno el tratamiento de aguas residuales y qué proponen para lograr el control de los vertidos industriales y el inicio de un manejo de aguas residuales domésticas principalmente fuera de la gama? bueno una de las cosas que se está proponiendo y que ya hemos conversado hemos tenido un par de reuniones sobre el tema de aguas con gente de la IA que nos ha preocupado de este tema hay proyectos para avanzar en ordenamiento del tema de las aguas hay que arreglar algunos temas de acueductos el tema de las aguas servidas el IA necesita un remozamiento el IA necesita una mejor gerencia para abarcar todos los temas que tienen que ver con el agua y particularmente en este de aguas residuales y aguas servidas hemos hablado de proyectos y sobre todo de fortalecimiento de las de las prerrogativas que tiene el IA que últimamente no han estado funcionando de la mejor manera y adicionalmente es muy importante el tema del ordenamiento territorial de la planificación urbana Costa Rica se ha desarrollado en sus ciudades sin mucha planificación y parte el resultado de lo que estamos viendo por ejemplo en comunidades que se organizan y a veces no hay sistemas adecuados para tratamiento del agua o incluso ciudades como Limón en donde todavía hay un gran reto también por mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado local entonces necesitamos también retomar la agenda del ordenamiento territorial esa agenda junto con la agenda del mejoramiento de la institucionalidad pública encargada del tema como es el AIA aprovechando recursos que existen porque el AIA tiene una enorme cantidad de créditos internacionales que no ha ejecutado y que son recursos que se pueden destinar justamente a este objetivo El AIA ha sido bastante exitoso en la primera A en el abastecimiento de agua pero en la segunda A que es el alcantarillado sanitario nos ha quedado debiendo por décadas hoy en día únicamente el 15% de los de las aguas residuales son tratadas en plantas que merecen ese nombre en las zonas rurales fuera de la GAM únicamente se podrían hacer acueductos en zonas digamos urbanas como por ejemplo en Golfito donde hay una cierta concentración de habitantes este es un proyecto que yo sé que desde hace más de 5 años está ya planificado yo creo que ya se ha avanzado en el tema de Golfito hay otros Ciudad Neili Puerto Cortés Palmar Norte pero en todo el resto del territorio no nos queda más que aplicar correctamente lo que son los tanques sépticos los tanques sépticos para las viviendas en zonas de muy baja densidad es una solución viable pero hay que asegurar su operativa muchas veces nosotros para cumplir con el permiso de construcción lo ponemos en el plano pero a la hora de construcción no se vigila que se construya correctamente y sobre todo necesita una operativa en la cual los lodos deben ser extraídos entre 2 y 5 años dependiendo del tamaño y esto no lo estamos vigilando pretendemos que el AIA tiene que dar ese servicio o contratarlo pero sobre todo vigilar que se haga esta extracción de lodos desde la región pacífico central del país que incluye varios cantones de la provincia de Punta Arenas más los cantones alajuelenses de San Mateo y Orotina se generan importantísimas preguntas para las candidaturas a la vicepresidencia de la república concretamente se pregunta sobre el tema de la apicultura y su importancia productiva asimismo el tema de la posibilidad de la construcción de un aeropuerto internacional en la región parece ser un tema que llama la atención de los habitantes de la zona escuchemos que tienen que responder al respecto las candidaturas a la vicepresidencia de la república Orotina desde su fundación ha desarrollado su estructura social económica y territorial con el ferrocarril en el pacífico así como en la producción agrícola y pecuaria sin embargo hoy su estructura económica es muy distinta según el último censo solamente el 9% de la población se dedica al sector primario 15% al sector secundario y el 74% al sector terciario la posición geográfica de nuestro cantón es privilegiada pues logísticamente nos encontramos equidistantes de ambas fronteras nos cruce la ruta 27 contamos con el puerto caldera estamos cerca de la gam y el aeropuerto internacional juan santamaría aeropuerto que muchos estudios han indicado que no cuentan con suficiente espacio físico ni aéreo para crecer en vista que nuestra población se dedica cada vez más al sector industrial y de servicios sumada a la limitación de crecimiento del aeropuerto juan santamaría se comprometería usted a apoyar y retomar el proyecto de construcción del aeropuerto internacional metropolitano de costa rica e incorporarlo al plan de desarrollo nacional y de inversión pública muchas gracias don israel este es un proyecto que es fundamental es cierto que el aeropuerto santamaría tiene limitaciones en cuanto a su posibilidad de crecer sin embargo necesitamos terminar de hacer los estudios de factibilidad para evaluar la viabilidad no solo técnica sino también y sobre todo fiscal actualmente con la restricción fiscal que el país tiene tenemos que evaluar muy bien cuáles son los proyectos que se van a priorizar cuáles son los proyectos que se pueden realizar dentro de esa limitación que el país tiene este es un proyecto por supuesto estratégico si nos interesa mucho estudiar más a fondo esa viabilidad fiscal financiera y técnica y es una oportunidad importante por supuesto para la región de Orotina y nuestro interés principal es no solo iniciar ese proceso de estudio para comidas a eventualmente realizar ese aeropuerto en Orotina sino también de aquí a ese momento tenemos que trabajar en las fuentes de empleo local entonces en paralelo a ese gran proyecto de inversión que es un proyecto mediano plazo ocupamos también trabajar con las comunidades en desarrollar esas oportunidades actualmente de empleo para las personas que habitan el territorio y por eso es tan importante en el plan 911 del empleo hemos focalizado tres sectores prioritarios agropecuario turismo y también hemos apostado al sector de la construcción por ejemplo a través de la vivienda son proyectos que tienen que ver justamente con Orotina porque muchas de esas actividades y del empleo sobre todo en Orotina tiene que ver con turismo con el sector agropecuario y el sector construcción como usted decía también puede ser un dinamizador del empleo entonces a corto plazo nos vamos a enfocar en reactivar el empleo y la actividad económica con el programa 911 y a mediano plazo por supuesto que nos interesa trabajar desde ahora en la planificación de esa expansión de Costa Rica en materia aeroportuaria en Orotina tomando en cuenta esas restricciones de la que le hablaba lamentablemente la industria aeronáutica se ha apartado del esquema en el cual tenemos grandes aeropuertos centralizados y luego pequeños digamos alimentadores en las en las zonas regionales el esquema hoy en día es aeropuertos regionales cerca del destino final del pasajero en este esquema ya no cabe un mega aeropuerto en Orotina por lo tanto lamentablemente con nosotros no apoyaríamos el aeropuerto en Orotina sino aeropuertos regionales en este momento nos harían falta dos uno en el Caribe y uno en la zona sur Orotina debe reorientarse hacia la parte agropecuaria y en la parte industrial porque efectivamente está en el corredor entre Lagam y Puerto Caldera y ahí tiene muchas oportunidades para zonas francas y también en el régimen definitivo para prosperar en el país unas 1500 familias se dedican a la apicultura y su producción oscila las 600 y las 1000 toneladas anuales cuando su potencial es de 5000 toneladas al año en el 2019 se generaron alrededor de 28 mil dólares en exportaciones exclusivamente a la Unión Europea sin embargo tristemente en el país mueren hasta 250 mil abejas por día por el uso de agroquímicos que por año dejan la pérdida de 92 millones de especímenes en términos de polinización equivale a un promedio de 1.750 millones de flores menos polinizadas sumado a esto una vez en el mercado existe la comercialización de varias toneladas de miel adulteradas competencia leal que genera pérdidas económicas importantes a los apicultores costarricenses considerando que en el cantón de Orotina y todo el pacífico central existen alrededor de unas 500 familias dedicadas a esta actividad cuáles son las propuestas de su plan de gobierno que permiten garantizar la sana vida de estos insectos profesionalizar la actividad apícola y combatir la competencia leal contra productos adulterados efectivamente Costa Rica adolece de un uso enorme en plagicidas esto se debe en parte a que el registro de plagicidas no ha registrado nuevas moléculas en los últimos 15 años eso hay que modificarlo hoy en día las moléculas que existen en el mercado son mucho más amigables con el ambiente son más efectivas y son más baratas al sector agrícola no le puede interesar el acabar con las abejas más bien tienen que trabajar de la mano el otro tema es la agricultura orgánica que ya por sí misma no usa plagicidas artificiales y por lo tanto no representan un peligro para nuestras abejas en el tema de la miel que es artificial no es de abejas ahí si tenemos un problema en cuanto a la certificación que se debe dar de la producción apícola tiene que haber una verificación y un sacar del mercado aquellas personas que tratan de engañar a los consumidores con miel de abeja que no es miel de abeja sí muchas gracias don Israel y de hecho en Guanacaste también se produce una cantidad muy importante de miel esos problemas que usted señala los hemos identificado de hecho en el programa que tenemos en el sector agropecuario uno de los sectores que tiene más potencial y así lo demuestran los estudios que ha hecho Procomer por ejemplo es justamente el apícola ¿qué se necesita? bueno se necesitan las cosas justamente que usted mencionó por ejemplo la profesionalización de la actividad hoy en día se realiza esa actividad a una escala muy pequeña a veces con tecnología insuficiente y muchas veces de manera individual es muy importante avanzar hacia la colectividad por ejemplo el establecimiento cooperativas o asociaciones de productores de modo que la asistencia técnica al Estado pueda llegar de manera más eficiente a esas personas que están hoy produciendo la miel pero también es muy importante el valor agregado ¿cómo transformar ese producto en una serie de productos que tengan también mayor valor para que las comunidades las familias que reciben ingresos por esta actividad puedan mejorar su nivel de vida nosotros hemos visto también con preocupación lo que usted mencionaba el tema de la adulteración del producto o en algunos casos incluso el tema del comercio que no está bien regulado entonces la defensa comercial del sector incluyendo una mayor regulación para verificar que no haya esa adulteración en el producto son de las acciones fundamentales para mejorar no solo la productividad sino también la defensa de las personas que están trabajando en esta actividad de manera correcta hay un gran potencial también ambiental porque las abejas juegan en efecto como usted decía un rol fundamental en los ecosistemas y es muy importante que entonces ataquemos también el problema del uso de ciertos productos agroquímicos que están causando la muerte de las abejas y que además afectan el entorno y el ecosistema en estas regiones por eso por ejemplo estamos impulsando una ley en la asamblea legislativa para permitir nuevas moléculas que sean más amigables con el ambiente y que reduzcan estos riesgos la gran área metropolitana de Costa Rica incluye 31 cantones distribuidos en las provincias de Alajuela Heredia Cartago y San José en la región que normalmente denominamos el Valle Central esta región diversa tiene una diversidad de preguntas también vamos a escuchar tres preguntas de vecinos y vecinas de este territorio por una parte las personas con discapacidad preguntan a las candidaturas a la vicepresidencia sobre iniciativas y proyectos que tienen para este importante sector de la población asimismo los consejos de desarrollo rural territorial del INDER y su relevancia en algunas políticas que desarrollan en la región son parte de las consultas por último se pregunta sobre la necesidad de que el próximo gobierno legisle en lugar de gobernar por decreto y la impresión que esto genera en las candidaturas a la vicepresidencia escuchemos estas tres interrogantes desde la gran área metropolitana de Costa Rica ¿Qué garantías ofrecen en un eventual gobierno para evitar que el decreto ejecutivo no se convierta en una evasión del proceso legislativo de creación de la ley y en una violación de derechos y garantías constitucionales como lo fue el caso de la OPAC bueno vamos a ver el decreto ejecutivo en general es una herramienta una prerrogativa que tiene el poder ejecutivo en este país y que no riñe de ninguna manera con el espectro democrático es un recurso valioso que tampoco se trata de dejar de lado impulsar proyectos de ley o reformas de ley vamos a ver por ejemplo en el tema de la educación un decreto ejecutivo para declararla como una emergencia nacional que lo es es algo que urge es un instrumento que va a servir muchísimo para iniciar por ejemplo el plan de acometer una intervención en el tema educativo con las con las características fuertes que esto requiere como por ejemplo la jornada perdón la cruzada nacional de alfabetización que tanto urge extender la conectividad empezar con el tema de acreditación de carrera de usar el marco nacional de cualificaciones que se declare por ejemplo en este caso le doy este ejemplo la educación como una emergencia nacional por vía de decreto es un recurso democrático es un recurso del que puede echar mano el poder ejecutivo y habrá temas como este que le ejemplifique en el que será necesario hacerlo no soslaya no deja de lado impulsar desde el ejecutivo como le decía leyes o reformas a las leyes hay que usar los dos instrumentos en una democracia como la nuestra sabiendo distinguir de que se trata cada cosa y para que se requiere cada uno de ellos un eventual gobierno nuestro respetaría la constitución no se va a legislar por medio de decretos lo que se puede hacer por decreto se hará mediante ese instrumento pero lo que requiere una ley o una modificación de ley se hará como lo exige la constitución en la asamblea legislativa no pretendemos forzar la constitución con respecto al inder el inder tiene dentro de su estructura los consejos territoriales en dichos consejos son representados por las comunidades o por las personas que viven en estas comunidades son de gran importancia para el turismo rural quisiéramos saber ¿fortalecerá usted los consejos territoriales del inder? muchas gracias muchas gracias don jorge bueno justamente este es uno de los temas centrales en el programa de gobierno fortalecer la gobernanza territorial del desarrollo productivo esa es la función principal del inder los consejos justamente propician la participación de los actores locales como las cámaras como los funcionarios que tienen que ver con distintas áreas del desarrollo productivo y por eso es tan importante poder avanzar a un modelo de gobernanza del desarrollo productivo territorial más descentralizado las decisiones no se tienen que tomar en San José sobre qué es lo que ocupa San Carlos o qué es lo que se ocupa en la zona Caribe esas decisiones se toman mejor con el conocimiento de las personas que están allá son las personas que están en las cámaras en las asociaciones de productores en las cooperativas son los que entienden mejor dónde es que le chima el zapato qué son las cosas que hacen falta para que puedan haber más oportunidades para que esas empresas esas cooperativas salgan adelante entonces es fundamental descentralizar las decisiones y el INDER es un vehículo muy importante para lograr eso los modelos de desarrollo territorial en donde participan también las universidades el sector privado las cooperativas las municipalidades esos modelos como por ejemplo la agencia de desarrollo de la zona norte son modelos en donde hay mucho más posibilidad de que las decisiones públicas y la inversión pública responda de manera eficaz a las necesidades locales entonces necesitamos mejorar ese alineamiento y creemos firmemente en la necesidad de darle un protagonismo mayor a ese tipo de esquemas de gobernanza territorial y creemos que el INDER es en definitiva una de esas instituciones clave para lograr ese objetivo y tal vez hay nada más Álvaro para reseñar también que nosotros estamos convencidos y así lo hemos venido planteando desde el programa de gobierno que en todos los temas hay claridad de que hay que escuchar a los sectores de que la política pública se hace de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo así es los consejos territoriales del INDER es el instrumento mediante el cual esta institución se acerca a las distintas regiones del país estos consejos son imprescindibles para mantener esta cercanía también los proyectos que se presentan y se aprueban en estos consejos es vital que los vean los consejos territoriales porque con su cercanía los pueden valorar mucho mejor a que si esa valoración se hiciera para todo el país en un punto centralizado el INDER es una institución vital sobre todo desde que se le amplió su espectro de aplicación que va mucho más allá del sector agropecuario entonces en el tema del turismo rural el INDER siempre ha sido un pilar para el desarrollo de esta actividad en las distintas regiones ¿Cómo aceleraría la inserción al empleo? ¿El acceso a la información para las personas con discapacidad considerando la amplia legislación existente y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las personas sin exclusión? Jorleni pese a que tenemos la ley 7600 desafortunadamente no tenemos reglamentación en este momento para poder aplicar mucha de este tipo de legislación actualmente no solo la parte de inserción educativa y evolución de una persona en condición de discapacidad ha hecho cada vez más difícil que esta persona salga con un título que pueda posteriormente ser utilizado para su empleabilidad parte de los condicionantes es que la institución pública posee una reglamentación en donde un 5% de plazas vacantes deberían ser utilizadas para población con alguna condición de discapacidad esto de plazas vacantes deberemos modificarlo para que esta legislación se aplique efectivamente segundo generando alianzas público-privadas en donde mediante Lina y plataformas formativas tengamos la inclusión de personal con asesoría psicopedagógica para poder formar a personas pero ya con un mercado existente mediante la plataforma de Lina y para poder derivar justamente a la empleabilidad sabemos que hay exenciones tributarias para las empresas que como responsabilidad social también incorporen dentro de su planilla perfiles con personas con alguna condición específica y hay ya 11 empresas y organizaciones en el país que se han unido a esto muchas de las debilidades es la tramitología pero también parte del plan de gobierno es disminuir esta tramitología para que este acceso justamente sea mucho más sencillo y mucho más certero y por otra parte también generando no solo un vínculo con la parte pública y privada en cuanto a una educación formal para que puedan no solo vincularse esta e insertarse a la empleabilidad sino que este tipo de organizaciones capaciten a otro tipo de empresas y así sea más sencillo el conocimiento y la importancia de la inclusión de personas con discapacidad dentro de su perfil laboral muchísimas gracias por la pregunta mire si hay algo que caracteriza el programa de gobierno que hemos planteado es una visión que tiene que ver con derechos humanos con dignidad humana particularmente en este caso de poblaciones específicas que históricamente han sido vulnerabilizadas como personas con discapacidad en esta lógica hay muchísimo trabajo que hacer y son propuestas robustas las que tenemos por ejemplo vamos a impulsar una reforma de la ley 7600 para que esté acorde con la convención para las personas con discapacidad vamos a dar seguimiento que es muy importante primero hay que fortalecer conaptis hay que reformar la ley de conaptis tiene que ser un ente que esté muchísimo más fortalecido para que pueda por ejemplo fiscalizar que efectivamente en el sector público que ya existe una ley se contrata el 5% de las personas en las instituciones el 5% de personal debe tener alguna discapacidad esto no se está cumpliendo no hay fiscalización y eso hay que fortalecerlo también de otro lado fortalecer con incentivos fiscales con escudos fiscales que las empresas incentivarlas para que contraten personas con discapacidad un porcentaje adecuado un porcentaje que consideren y que eso tenga que ver con alguna algún escudo fiscal algún incentivo para que las fuentes de empleo sean también para las personas con discapacidad en vista de que de las 800 mil personas hoy día según el último censo que tienen discapacidad el 64% están en situación de pobreza o pobreza extrema de manera que en esa lógica las propuestas nuestras son robustas para activar el empleo de esta población para la universidad estatal a distancia ha sido un placer contar con ustedes en este espacio un espacio que tiene por objetivo generar un diálogo desde los territorios en donde los vecinos y vecinas desde diversas localidades del país han tenido la posibilidad de consultar temas de relevancia a las candidaturas a la vicepresidencia de la república esperamos con este espacio generar un diálogo constructivo y un voto informado de cara a la elección del próximo 3 de abril consideramos que es nuestro aporte en la construcción del edificio democrático que todas y todos los costarricenses nos sentimos orgullosos así que ustedes tuvieron la oportunidad hoy de dialogar desde el territorio con las candidaturas a las vicepresidencias de la república les agradecemos por esta oportunidad y esperamos que sea positiva de cara a la próxima elección muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!